Hola, mi nombre es Marcos Ariel, mejor conocido como Arcoaz, y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me van a estar acompañando en todo un día. La verdad, hago este video porque hoy sí tengo cosas que hacer. Eso siempre me lo paso tirado en mi cama viendo TikTok. Ahorita son la 1.50, si no saben leer el reloj de hoy en 4 horas, aprendan a leerlo. Ay, ni sabía la verdad, me tuve que contar con los dedos. El día de hoy voy a estar iniciando una práctica de tiro con arco. Creo que me voy a ver con un amigo y pues voy a estar en clases. Oigan, apenas yo entré a clases y me di cuenta que terminaban ya el tema y de que ya no hay clase. O sea, tengo otra clase a las 3.10, pero qué flojera, no me quería meter a esa. Es que en mi prepa hay unos cursos, o sea, que se llaman cursos propedóticos. No me adelanto lo que voy a hacer en el semestre. Yo para qué me quiero estresar dos semanas antes. Pregúntame cuánto es 2 más 2 y yo te digo 13. No sé, podría ser guapo, pero no inteligente. Necesito que me ayuden a elegir mi outfit para llevármelo a la práctica de tiro con arco. Quiero algo cómodo. Bueno, no es cierto. No es cierto. Oigan, dato principal, ya voy súper tarde. O sea, faltan de que como 10 minutos para que hice la clase de tiro con arco. Y yo no he salido de mi casa, hice el horario que era como a 10 minutos de mi casa, entonces... Oigan, ya llegué a la academia. La verdad, el trato que me están dando es muy bonito. La verdad, ella principalmente, esta instructora. Les voy a mostrar un poco más a detalle lo que practican aquí y cómo lo hacen. ¡Suscríbete al canal! Amigos, ya terminé mi clase de práctica de tiro con arco. O sea, neta, enamorado estoy. O sea, realmente es un deporte que siempre quise practicar y ahora que tuve la oportunidad... ¡Ay, perro, cállate! Tuve la oportunidad, neta, me enamoré. Me enamoré. Y súper buenas personas, todos los que me atendieron y me dieron consejos y todo. O sea, aquí voy a poner su arroba de Instagram para que los vayan a seguir. Y ahorita me van a acompañar a una date con un amigo. Bueno, no es date, literalmente están en su casa acostados comiendo pizza. Vinimos por pizzas. Él es Val. ¡Ey, hola! Su Insta. Vinimos por pizzas porque no tenemos nada que hacer más que tirarnos en la cama y llorar. Exacto. Así es. Es una actividad recurrente, amigos. Literal, es mi hobby de vida. O sea, de hecho, es todo lo que voy a hacer el día de hoy. O sea, solamente que me surgieron peditos. Pero... Como que esto lo planeé a todas las semanas. Sin puta. Literal, es mi rutina diaria. Pero tú vas a pichar la pizza, ¿verdad? Ay, es que tú me imita. Ay, querido, ¿cómo te explico? Como que tú no traes nada de miedo. Ay, se me olvidó la credencial de la prepa. Pues, ¿qué es 19? Ay, no tengo 19 pesos. No, yo te doy un minuto. ¡Nada! ¡Yay! Te estaba haciendo señas para que nos dieran feria, sacas. O sea, y no me pelaste. O sea, yo diciéndole a Valde que... O sea, pelándole los ojos en código morse con los ojos. Y nunca me entendió. Pues, yo estaba buscando mi billetera. Y yo, es que si le das 19 pesos, ¿cómo vamos a pelear? Hola. Hola. Viendo películas. Terror. Bueno, ya regresé de casa a mi amigo Valentín. Estuvimos viendo películas de terror. Y también platicando de nuestras situaciones amorosas. Ya tiene novia. Lamentablemente, yo no tengo pareja. Pero, pues, se hace lo que se puede, ¿verdad? ¿Qué dice? Me olvida. La clase de tiro con arco estuvo excelente, oigan. De verdad, me divertí mucho. Este es un deporte muy bonito. O sea, no lo había notado. O sea, neta me gustaba por cómo se veía. Y por cómo en los Juegos Olímpicos se practicaba. O sea, yo también quiero tirar con un arco. Y ahora que lo intenté, es de verdad lo mejor del mundo. O sea, neta, nunca me había apasionado tanto por un deporte. Entonces, lo recomiendo. Hola, yo soy Marcos del Futuro. El Marcos, editor de este video. Y les quería decir que muchas gracias por esperarme. Muchas gracias por comprenderme. Y principalmente por darme otra segunda oportunidad. Les mando un beso. Espero que les haya gustado este video. Recuerden darle like, suscribirse. Y compartirlo con todos para que más gente pueda ver. Y, pues, nada. Recuerden seguirme en Instagram como marcos-bajuriel. Pues nada, bye. Un beso. Los amo.